¿Volveré a casa con dos príncipes? Ruprecht me acompaña a todas partes. ¿Cuándo puedo conocerlo? Bueno, en este momento está en su habitación. ¿Quieres conocerlo? Me encantaría. ¿Y qué hace aquí afuera? Aquí está su habitación. Debo advertirte que Ruprecht es, bueno, especial. ¡Ruprecht! ¡Soy yo, tu hermano! ¡No! ¡Nada de movimientos bruscos! ¡Golpeando cazuelas otra vez! Ya te dije. Si sigues así, pronto no tendrás cacerolas. ¡Está bien! ¡Abracitos, abracitos! ¡Ay! 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 ¡ No.